Bueno, pues hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube del Diario Marca. Yo soy Mario y tengo conmigo a una de las grandes figuras en lo que a entrenador se refiere dentro del Barbarante Español. ¿Qué tal, Goket? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado aquí de estar un ratito contigo y ver qué sacamos. Bueno, Goket, Strategic Coach, ahora mismo de COI. Es decir, es que ese puede ser tu rol ahora mismo, al lado de Barbar. Cerquita, se queda muy cerquita de ese Champions. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estás? Bien, a ver, sí, nos quedamos un partido con dos oportunidades. Entonces, un sabor muy agridulce, pero bueno, la verdad que contento con el progreso que ha habido, con el esfuerzo que han puesto los chavales del equipo y bueno, siempre duele que haces con la miel en los labios, pero también se han disfrutado buenos momentos en el LFCQ. Bueno, ahora ya a posteriori, después del LFCQ, después de haber terminado ya la temporada en la UCT, la primera temporada de este nuevo formato, ¿cómo valoras este primer año? A nivel resultado, obviamente no ha sido un año que a mí me haya gustado, ¿sabes? No quiero ser hipócrita en ese sentido. Ha sido una temporada con muchos altibajos. Es cierto que ha habido muchas cosas positivas. El disfrutar de la primera experiencia de VCT, ya tomar contacto con Berlín y demás, todo eso súper positivo, pero bueno, también ha habido momentos muy, muy duros, la verdad. Pero bueno, al final del día, lo que no te mata te hace más fuerte. Yo creo que ha sido una temporada en la que todos hemos salido muy reforzados y con muchísimo aprendizaje. Empezasteis ya de primeras quizás dando una pequeña sorpresa, porque se hablaba de ECO y como un equipo con jugadores muy jóvenes y que acababan de saltar a la UCT como puede ser Wolfen, y ganabais a Navi, que venía de ser un equipo que básicamente era el antiguo FPX. ¿Cómo planteasteis ese primer partido? Fue un partido bonito, la verdad, porque fue además el partido de inauguración de VCT y la verdad que ganarlo fue una gran alegría. Y el planteamiento, básicamente, fue como apenas había trayectoria de Navi en ese momento, del nuevo Navi, nos intentamos fijar un poco en cuáles podían ser sus debilidades y sabíamos que Sine era un jugador que no estaba muy a gusto con otros personajes que no fuesen yet. Entonces, nuestro planteamiento, la verdad que fue ir a hacer daño ahí, a intentar sacar un veto en el que jugásemos mínimo dos mapas en los que fuesen de Raze y no de yet. Y bueno, lo conseguimos, creo que tenemos Split y Lotus ahí, así que creo que fue muy bien y además se ha notado a lo largo de la temporada que ha sido una de las debilidades de Navi que más les ha pesado, la falta de flex de Sine, así que yo creo que estuvo bien que lo encontrásemos tan temprano y lo abusásemos en su momento. Luego ya, después de esta pequeña sorpresa, como digo, habéis pasado una mala racha hasta que, bueno, llegasteis a ganar a Heretics. ¿Cuáles crees que fueron las claves? Bueno, ¿qué fue lo que hablaste entre Barbar y tú y entre con los chicos también para mantener la cabeza fría? Quizás no caer en un momento muy malo como es esa racha. Sí, a ver, al final fueron muchos resultados ajustados, muchos partidos perdidos con una ronda, pero bueno, tu cerebro eso no lo procesa tanto, lo que procesa es que estás perdiendo, 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 sobre todo los jugadores que tienden a tener menos perspectiva a la hora de visualizar los resultados. Y fue duro, la verdad, o sea, no hay gran manera de decorarlo, fue muy duro. Creo que en general muchos jugadores en las entrevistas lo decían, en plan de que se sentían tristes, que era una época dura y yo creo que realmente lo único que nos hacía no rendirnos, y de verdad que eso es verdad que no nos rendimos, era las ganas de enseñar nuestro verdadero nivel, de saber que los oficiales es que éramos otro equipo y eso es lo que nos hacía estar cada semana trabajando y remando sin parar para intentar transmitir eso en oficiales y esa era nuestra fuente de motivación, la verdad. ¿Tienes por ahí un gatete? Sí, no, 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 un gato, no, tengo una persona que... Ah, vale. Perfecto, una cortina, ya está. Vale. Bueno, vamos a hablar, esto no lo tenía plena, pero bueno, vamos a hablar de Heretics. ¿Qué crees que es lo que hace que no hayáis perdido todavía contra ellos? O sea, creo que es el... Bueno, Navi, pero hasta este final del ECQ no habéis perdido tampoco contra ellos. Pero Heretics es el equipo al que habéis ganado en todas las ocasiones. Sí, bueno, yo creo que también ha sido un equipo que ha pasado una mala temporada, sin más. Creo que mejoraron muchísimo de cara al ECQ, bueno, ellos tuvieron sus problemas con Zik y demás, que ya salieron a la luz hace tiempo y al final, cuando tienes una situación así, da un poco igual el talento que tengas, que es muy difícil jugar los partidos y eso es así. Creo que de cara al ECQ mejoraron bastante, pero bueno, creo que al igual que nosotros, tuvieron como un mes de mejora o dos meses dentro de mejora, no les fue suficiente y creo que nosotros íbamos con, bueno, al final cierta ventaja y también creo que, bueno, a nivel equipo éramos un poco mejores. Entonces, yo creo que nada más que eso, que aunque nosotros nos encontrásemos mal durante la temporada, ellos también y al final les conseguimos pasar por encima. Y bueno, en el ECQ sí que me parece que mejoraron, la verdad. Yo además, pues, ver los entrenos que van jugando, o sea, pues, mira los resultados en amigos y demás. Yo veía que ellos estaban jugando bastante bien en entrenos y demás. Pero bueno, creo que nosotros también veníamos fuertes y es por eso. Siempre hemos estado un poquito por encima en las situaciones que hemos jugado. Después de la VCT, en la que los dos equipos tuvieron un poco, bueno, en la misma, el mismo marcador, no por así decirlo, de partidos en favor y partidos en contra, llega el ECQ, en el que habéis mejorado bastante. ¿En qué os habéis centrado a la hora de preparar este torneo desde la parte del Estado? Pues lo teníamos muy claro, la verdad. O sea, el primer objetivo era resetear el mental, volver a coger motivación, sobre todo los jugadores que cojan motivación, reiniciar ese estado mental y volver a coger confianza porque al final es súper importante, sobre todo cuando sales al stage, tienes tanta presión y demás, es importante que mentalmente no vayas con esa mentalidad de no par de perder y demás. Y creo que eso, bueno, se hizo bastante bien, durante la vacación en el Estado todo el mundo reinició bastante bien, que al final esa confianza en partidos ajustados puede ser lo que te dé la garra de decir, venga, un poco más, que esto lo gano, que esto lo gano, que esto lo gano. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, a nivel estratégico, tenemos jugadores que en entreno sí que siempre ha tenido una muy buena toma de decisiones y demás, pero yo creo que un poco al jugar oficiales, esa presión o ese nerviosismo o lo que ellos pasasen por dentro, les nublaba un poco esta toma de decisiones y a veces jugamos muy lento, nos faltaban esas tomas de decisiones que sí que hacemos en entrenos, así que lo que decidimos fue definir y estructurar esto muchísimo más para que a la hora de jugar no tuviesen tanto que tomar estas decisiones tan a menudo, sino que tuviesen mucho más en mente ya lo que quería hacer el equipo siempre y ejecutar más que tener que decidir. Y entonces yo creo que al final, como el equipo a nivel individual es muy fuerte, si no tenían que estar pensando mucho en qué hacer y simplemente más ejecutarlo, se daba bien. Y eso es un poco las dos cosas que hicimos. Vale, vamos a hablar también un poco de la figura de Wolfen como rookie, que este año, bueno, te lo trajiste de casa, al final lo viniste a ir los dos juntos. ¿Cómo lo has visto, cómo has visto la evolución? Sí que es verdad que igual en la VCT como en la liga regular, que no le vimos brillar tanto, ¿no?, como en el equipo madrileño, pero luego en el LCQ ya ha tenido otra vez esos destellos, ¿no?, de ese Wolfen duelista que tanto destacó. Sí, bueno, lo curioso es que Wolfen entró a Poi primero antes que yo. A él le querían coger y luego entré yo después. Y, bueno, obviamente ha sido un jugador que he compartido mucho con él y que es cierto que durante la temporada lo pasó bastante mal. Ese primero que, aparte, pues le faltaba la experiencia de lo que es estar en un club grande, de tener las críticas de las redes sociales y demás. A las que a mitad de temporada ya aprendió a adaptarse a ellas, a no darle importancia y demás, pero era un poco tarde. Sobre todo porque el rol que él desempeñaba, bueno, que es duelista en casi todos los mapas, es un rol que tienes que estar loco y tener mucha confianza en ti mismo. Es que es así, no tiene más, es como el juego está diseñado. Y, claro, no puedes jugar ese rol cuando vas muy bajo de confianza, cuando vas pensando, voy a fallar esto y me van a decir tal o cual en redes o lo que sea. Entonces, para mí lo que le faltó mucho fue eso, esa falta de confianza. La gente, mucha gente decía, pero ponedle este rol, pero tal. Pero no era tanto el rol, al final era un poco que a él no se encontraba a gusto. Y yo siempre lo decía, digo, Wolfram, en cuanto se encuentre a gusto va a reventar. Pues lo mismo, con este reset mental que te he hablado en el descanso que tuvimos, él le ha dado perspectiva al asunto, lo ha visto desde otro prima y ha dicho, mira, no le voy a dar tanta importancia a esto, ya está, si juego bien bien, si juego mal, mal. Ha jugado con valentía y atreviéndose, como él siempre ha sido. Y, pues, por eso en el LFQ ha tenido esta gran mejora. Pero el talento individual y el nivel, él siempre lo ha tenido. Precisamente, los duelistas son, precisamente, que necesitan más confianza. Sí. Y Koi es un equipo que, quizás, por esa repercusión que tiene el club como tal, esas grandes figuras, como bien ser Ibai o bien ser los creadores de contenido que tiene Koi, generan mucha fanbase, que puede ser positiva en muchos aspectos, pero también puede ser negativa a la hora de las redes sociales si no salen las cosas. ¿Cómo ves el tema de la presión en la VCT? ¿Sientes que los jugadores quizás sienten un poco de exceso de presión, sobre todo si son rookies? Totalmente. Incluso los que tienen más experiencia, la mayoría de ellos no se han enfrentado a un stage con público, con gente gritando, que somos seres humanos. Y que cuando tú ves que estás perdiendo rondas y están gritando los demás, eso es imposible que no se te meta en la cabeza. Luego, pues, lo que te he dicho, controlar las redes. No es lo mismo ir a un día de partido y enviarle un mensaje a tu familia, que ver el teléfono y ver 75 DMs y decir, uf, aunque no lo leas, dices, ¿qué pasa aquí? Sí, y claro, yo creo que son pequeños porcentajes que se te meten en la cabeza, sumado a las ganas que tú tienes de ganar y el nerviosismo que hay cuando algo está en juego. Y sí, yo creo que básicamente, pues obviamente eso ha sido uno de los porcentajes que les ha afectado bastante, que por eso digo que ha sido una temporada para aprender mucho, estoy seguro que nosotros, pero sobre todo los jugadores han aprendido mucho a lidiar con esa presión, entender cuándo tienen que ver las redes, cuándo no, y que tienen que pensar o dejar de pensar cuando están jugando. Y yo creo que sí que ha sido un factor importante, pero que se ha mejorado mucho. Bueno, ahora ya llega el Bayern, el último torneo de la temporada, el Champions, aunque os quedasteis a las puertas, bueno, tenemos cinco equipos de EMEA en la competición. ¿Cómo ves el nivel de la región? Más allá de que Fnatic supuestamente es el gran favorito, el campeón del Masters de Tokio, ¿ves a EMEA la mejor región? ¿O crees que, por ejemplo, el nivel de Fnatic está por encima del de otros equipos? Sí, Fnatic está por encima ahora mismo de todos, a nivel individual y como equipo, eso es evidente. Me parece que, bueno, yo tengo una opinión un poco más neutra, la opinión popular es EMEA, que EMEA está en un momento EMEA. Yo creo que es un poco el resultado de que hemos sido dominantes como región bastantes temporadas y ahora no lo somos tanto, pero bueno, me parece que el nivel sea un EMEA, me parece que el nivel de Pacific, por ejemplo, es en general inferior a EMEA, y yo creo que sí que América se está un poquito por encima ahora mismo, lo mismo a nivel general, pero bueno, no creo que estemos muy allá de ese nivel, creo que es eso, no estamos en ese momento dominante que ha tenido EMEA, pero está a buen nivel y yo creo que conforme van a hacer las temporadas y los equipos de EMEA se vayan estructurando un poco mejor, el nivel va a volver a subir mucho. Y dentro de EMEA, pues solamente tengo que preguntar por la línea española en la que, bueno, te proclamaste campeón con Kase y de la que Kase has sido campeón desde que te fuiste, no ha habido cambios en eso. ¿Cómo ves el nivel? ¿Crees que el año que viene podríamos tener un equipo español luchando en la extensión y llegando al OVCT? Pues creo que el nivel es obviamente peor que los dos split anteriores, obviamente creo que la regla esta de tres LTRs hace que el nivel baje, es que eso es indudable, cuando tienes una restricción a la de montar un equipo siempre va a ser peor el nivel. Por otro lado, a mí me ha gustado personalmente el poder ver más talento nacional y demás, y creo que ya nadie puede quejarse de falta de oportunidades, porque ha habido muchas en el OVP, y bueno, sí, el nivel ha sido un poquito más bajo, tampoco ha sido horrible, pero sí que ha sido más bajo en general, y de cara al año que viene, pues bueno, considerando que ahora los jugadores, si no me equivoco, que han jugado dos split, aunque sean imports, ya se considera el ETR, en España sí que tenía muchos de los mejores imports que había en las VCL, o sea que yo pienso que el año que viene, desde luego, abusando ya el tener imports y podiendo hacerte un equipo prácticamente con quien quieras internacional, o elegir españoles así lo quieres, creo que el nivel va a subir otra vez mucho, eso espero, y creo que sin problema uno de los equipos españoles que se formen fuertes puede aspirar a ganar Ascensio, no sé. ¿Crees que, bueno, esto ya es una pregunta más personal, ¿crees que Kase se puede reforzar con uno de sus máximos rivales de esta temporada, que ha sido Tinkeso, que ahora ha desaparecido como tal como organización, y han salido todos los jugadores? ¿Crees que podría haber algún refuerzo desde ahí? Sí, no tengo ni idea, la verdad que ando muy perdido, o sea, de qué están haciendo los equipos, mira que hablo con Kase a veces, pero no sé qué tienen en mente ahora mismo, pero bueno, obviamente Tinkeso tenía jugadorazos y de luego haciendo una mezcla de los dos, cogiendo igual, ya no jugadores más buenos o más malos, sino que encajen mejor, podrían hacerse un equipazo perfectamente, incluso con otros jugadores de la liga, como Gianni y demás que han destacado mucho, me parece que hay muchas opciones muy fuertes, pero bueno, Tinkeso de luego tenía jugadorazos, o sea, en fake, bueno, todos, o sea, los de Tinkeso eran todos jugadorazos, o sea, que si alguno clica mejor que lo que tenían hasta ahora, pueden subir muchos niveles del equipo sin duda. Bueno, Goket, pues no hay mucho más por mi parte de preguntas, no sé si quieres, bueno, mandarle un mensaje a la fanbase de Koi, que ahora mismo os ve como os vais de vacaciones, pero que quizás ya está esperando, ¿no? Esos cambios, esas nuevas caras para el año que viene, de cara a buscar el Champions de 2024. Bueno, pues antes de nada, dar las gracias a todos los fans de Koi, de verdad, siempre se dice, pero hay que decir que se nota sobre todo cuando la temporada es mala, como esta, porque ha sido mala, de menos a más, pero mala, y la verdad que el apoyo ha sido increíble, la verdad, yo he tenido gente queiéndome casi todos los días apoyándome, y estoy seguro que los jugadores también, así que dar mucho la gracia, de verdad, porque eso es algo bonito y que se aprecia mucho, ¿no?, estar en las malas. Y bueno, de cara al 2024, creo que todos los que llevamos el equipo y demás sabemos que cosas han ido mal, obviamente tenemos que trabajar en esta off-season, aunque sea vacaciones, son unas pequeñas vacaciones, pero hay mucha off-season por delante, y de verdad que vamos a dejarnos los cuernos para intentar arreglar cuanto más posible todas esas cosas, que obviamente no todo tiene arreglo, hay cosas que tenemos que ir mejorando y demás, poco a poco, pero intentar arreglar y mejorar todas esas cosas que no han funcionado tanto en 2023, y seguro que el 2024 va a ser mejor. Pues bueno, lo he dicho, Goket, muchas gracias por estar un rato con nosotros, y bueno, ahora descansar, y mucha suerte para el año que viene. Genial, pues muchas gracias a ti. Gracias.